Hola que tal mis amigos, bienvenidos una vez más a este su canal El Trofe Michel Toys El día de hoy venimos a buscar figuras de acción coleccionables o hot wheels al tianguis de los jueves aquí en Ojo Caliente de Zacatec Antes de comenzar te invito a suscribirte para que nos acompañes a más cacerías Así es que vamos a ver que nos encontramos en el recorrido del día de hoy Bueno amigos, ahora venimos a las 7 de la mañana Y pues todavía está oscuro y todavía no hay tantos puestos instalados Pero pues ahorita, ahorita vamos a ver que nos encontramos Es que vamos a caminarle amigos, a ver que sale tempranito ¿Por qué? A ver viendo que va saliendo ¿verdad? Así es que vamos a ver que nos encontramos hoy amigos Yo les he dicho buenos días ¿Cómo anda? Bien, bien, bien Esto es todo Miren amigos, ya pasaron 30 minutos Ya aclareó un poquito Y pues como pueden observar pues todavía no están instalados hasta los puestos Así es que vamos a ver que pase un ratito más Y pues a seguir caminando a ver que más va saliendo Porque les digo todavía no están instalados todos los puestos Pero pues ahorita ya está aclareando más Y pues ahorita ya se van a empezar a ponerlos puestos Yo de todos modos sigo dándome recorridos Y ahí si sale algo interesante pues se los muestro Entonces vamos a seguir caminando ¿Por qué? No Ya sabes que sale aquí Ustedes son los puestos No, ahora están Eso son que ven más Los puestos No, bájalo Y ahí está Y ahí está Y ahí está Aquí también en el canastito pero este no se si este completo o no pero tenemos y aquí hay otros carritos también con tanta muñeca y aquí más carritos zapatillos y muñecas les digo que andan carritos aquí hasta abajo para echarme un chapucón aquí a ver que nos encontramos por ejemplo esta tipo macromachine pero tipo monster déjenos ver que sale hasta acá abajo déjenos los carritos los carritos 150 ¿cuánto te dije? 170 es que te la bajé de dos ¿por qué te la llevaron? ¿por qué te la llevaron? ¿para qué te la llevaron? ahí guardaron ¿85? la venta por ella ¿y esto? bueno amigos ya empezamos a agarrar pisecitas después les digo ahí se empieza a ver más más movimiento más puestecitos y pues nosotros les digo seguimos caminando caminando y vamos a ver que buenos días ya nos encontramos buenos días buenos días pasé pase pase y me apretan los carritos luego lo hago con esta chila esta chila ¿eh? la chila la chila va a ir apareciendo nuestro apartado a ver que nos encontramos por aquí a ver que hay un poco militares bueno amigos esta va a ser Hong Kong pero vean está aquí como quemada pero pues vamos a les llevamos a nuestro apartado a ver que aquí nos han encontrado por aquí un promocional de los Six Flags también Ad Airy Delivery y bueno ahorita les digo ahorita vemos que que más vamos a encontrar durante más type o micro machine vamos con todo y con los micro machine hemos encontrado varios y dame que les digo que quede de todo un poco dejen buscarle rascarle y hago mi partadito y les muestro lo que vaya saliendo por ejemplo es utómica también y todo un poco amigos aquí es una fandango prácticamente en el estado mint de fruto lo que se llama está en Wuffy es Wuffy vean más troncitas vintage por este tipo de rueda pero pues está incompleto esto es base en Malasia les voy a dejar en el apartadito y ahorita lo vemos a ver como no las no las venden no las dan son bucadas amigos ya vamos escurcado todo eso ahí tenemos ese apartadito y aquí salió este pero no sé que marca sea lo interesante es que son gomas nos falta todo este traseo por buscarles es que déjenme busco a ver que nos encontramos por este lado amigos si es que ahorita hay que salir por aquí también miren este Mercedes amigos el Mercedes me parece que perdió la licencia también por Luis pero pues ya la volvieron a recuperar no estoy muy seguro de eso pero me parece que que pasó esa situación ahí que más necesitas y me queda todo un poco para todos los gustos de hora a ver si me gustan los de hora ahí hay de horas déjenme buscarles amigos si sale gente pues también se los muestro ya saben que si miren amigos un Barbie lo vimos así Rosita les llamó la atención lo agarramos estamos a hacer falta de eso ahorita déjenme que sale por allá miren amigos uno de bomberos miren la base Hong Kong este es uno que me llamaron la atención o sea hacer nuestra cuenta para cagar y también me a ti me yo yo lo si 呃 miren a ver a tá dos y 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 buenos días los carritos 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 ya se ve también escogido aquí y y y y y y y como el carrito y 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 hay más cosillas interesantes se las muestro y si no pues les mostramos lo que salió en esta cacería en esta ocasión les digo miren por ejemplo acá se ven juguetillos pero pues aquí ya está todo escogido y acá esta loda sal para poder entrar pues va a estar complicado y vamos a vamos a checar ahí que llovi a noche y está ahí todo lleno de lodo aquí pero a ver y vamos a ver si ya nos encontramos algo aquí buenos días y y y a bronco como tienen los carritos este este es a 20 a 20 pesos y y y pues nada de nuestro interés amigos les digo aquí varias cositas pero pues y nuestro interés prácticamente no ya estos los juntamos pero llantitas de goma y y y y y y y este y 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 se haga tan largo este vídeo y continuamos con esta otra pieza que la verdad llamo mucho mi atención es de la nasa les digo llamó mi atención porque el body es metal en base plástica dice madre en china no tiene ninguna marca no se lo alcanzó a distinguir no sé si sea alguna imitación de damage box pero les digo lo que me interesó fueron la tampografía de nasa y pues estas partes de acá arriba ven que se les mueve y pues si les digo observar este cuerpo de metal pues si está algo pesadito inclusive pues hay algunos detallitos en la parte delantera y pues la nasa también en la parte trasera igual de detallado ya nada más chiquense la calidad y pues si está pesada les digo para hacer pieza china está algo pesadita y es por eso que esto fue lo que nos llamó la atención y decidimos comprarla porque prácticamente me gustó amigos me gustó así estamos a dejarla aquí abajo atrás en el fondo y vamos a mostrarle una pieza similar pero este es de la marca realtor es esta mercedes bagul y pues está muy bonito también muy bonito el color aparentemente de los años 90 por el tipo de llanta que tiene y está mis amigos pues en color rojo alusiva a la tampografía de el escuadrón de rescate inclusive pues ahí se cansa a observar tiene lo que es el 911 y pues en la parte de arriba algunas sirenitas pero quiero que vean también ese detalle en el interior inclusive los parabrisas pues traen así que sus wippers o sus lincheparabrisas y quiero que se vean el detalle interior pues ahí lo que tiene su volante y interiores en color como muy bonita esta camioneta como les digo de la marca realtoys vamos a observar la base también está algo pesada inclusive la base es plástica pero el body es metal y pues si está muy muy bonita y los detalles en la parte delantera pues solamente lo que es en relieve al igual lo que es la parte trasera inclusive pues ahí traigo un pequeño tiro a dejarla acá abajo es para continuar con la siguiente pieza y esto mis amigos es de la marca cómica es este bonito Nissan Diesel pero pues lamentablemente ya está incompleto aquí les voy a dejar una imagen pero pues les falta lo que es la parte de la grúa la grúa viene aquí en la parte trasera todo lo que es de delante pero pues está incompleto inclusive quiero que observen la base atómica Nissan Diesel y pues tiene fecha del 74 pero pues les digo lamentablemente no está completa inclusive pues ahí también Madi en Japón y pues vean que bonita llanta y muy bonita pieza metal metal pero pues está incompleta esto lo que pasa pues porque como pudieron observar estaba una mesa llena de puro juguete y pues lamentablemente al exhibirlos así o al vaciarlas al recogerlas pues se pierden o se rompen parte de esas piezas de los enemigos es que no pasa nada vamos a continuar con las siguientes piezas y es nada más y nada menos que este 2014 corbe de stingray pero de barrio nada más que bonita pieza este fue producido en el año del 2014 de la actualidad y su diseñador es río asado esta variante que tenemos aquí es del año del 2018 y hay una pequeña diferencia igual entre tarjetas entre la variante que salió en el año del 2019 conmemorativa al 60 aniversario aquí les voy a dejar les voy a mostrar lo que es esta pieza conmemorativa al 60 aniversario y les voy a dejar la otra a la que me refiero y cuál es la diferencia prácticamente es el mismo auto solo cambia lo que es la tampografía 59 aniversario que es la pieza que tenemos aquí arriba suelta que nos encontramos el día de hoy y esta de abajo aquí tiene ilusión que es el 60 aniversario de barbie y pues el auto también ahí trae un 60 y en el cofre también lo que es el 60 es la diferencia entre estas dos piezas porque prácticamente son los mismos rines mismo color y les digo cambia también el diseño de la tarjeta pero pues esta fue la que nos encontramos el día de hoy como pudieron observar pues estaba abajo de otros autos venía estaba así la vida de color rosa eso me llamó la atención cuando la levante o sorpresa era el cuerpo de stingray de barbie vamos a dejarlo también aquí abajo inclusive hay una pieza más viejita que éstas pero también incluso un corre pero lo desconozco el año la verdad ese año no sé si estoy correcto o no vamos a ver en los comentarios amigos ayúdenme con ese dato y pues vamos a pasar ahora a lo que es este mercedes slk este fue diseñado por fiel rinman y producido en el año del 98 al 2000 la verdad muy poco tiempo de reproducción mis amigos de estos autos ahí comentaba que habían perdido la licencia la verdad no sé si sea cierto ese dato pero pues se me hizo interesante que sólo los autos mercedes estuvieron muy poco tiempo en producción en este caso pues solamente del 98 al 2001 no sé si se había perdido la licencia que haya pasado pero pues inclusive pues ahora sí que van volviendo a sacar los mercedes pero les digo no sé qué vaya pasado en esos años que haya tenido muy poco tiempo de producción y esta pieza mis amigos es primera edición del 98 pero hay una diferencia hay varias y dos versiones una es base en malasia y esta es base de la india no se ha cansado de observar la base en el que enfoque un poco ahora sí hay que observar 1997 mercedes slk y hot wheels india les digo esto fue lo que me llamó la atención que es base de la india les digo y estas versiones base malasia y base de india esta que tenemos aquí y pues nos llamó la atención prácticamente porque el body también es metal y la base metal es prácticamente el metal metal y pues si está muy pesado y también ese detalle de la base de la india muy muy bonito color amarillo este mercedes slk y continuamos mis amigos con lo que es este bonito jeep trail booster pero vean nada más qué bonito está este jeep este fue diseñado por Larry Wood y Bob Rosas en el año del 77 a la actualidad y este que tenemos aquí mis amigos es una primera edición que salió precisamente en el año del 99 y les voy a dejar una imagen de cómo venía esa tarjetita tarjeta de presentación de este auto pero les digo me llamó mucho la atención prácticamente el color neón que tiene de los interiores en color rosa así como se ve en la cámara así se está viendo en personal muy muy bonito color neón rosa y pues el el auto si está muy pesado la verdad es base metal y body metal nada más que pues interiores son plásticos pero pues si es prácticamente es metal metal imagínense lo que unas llantotas de goma esta primera edición bonito jeep la verdad muy muy bonito de mis piezas favoritas que salieron sin duda alguna en esta casa ya vamos a dejarla ya en el fondo y ahora sí mis amigos continuamos con las últimas piezas que pues son las que les dan el título a este vídeo continuamos con lo que es este vídeo y ya está mis amigos fue diseñado por la red wood como les comentaba por Bob Rosas una muy muy bonita pieza y pues lo interesante de esta mis amigos es que es base en hong kong lamentablemente pues la base ya está algo que mala retira pero pues es base hong kong y el auto todavía tiene su funcionalidad que es el correr está ahí varias versiones en la primera es una una red line de camión de servicio de mensajería y otra que tiene la parrilla en color gris y esta que tenemos aquí pues tiene la parrilla en color se alcancé a observar y le voy a dejar y las imágenes de referencia para que chequen las diferencias entre una y la otra que otro detalle es que esta tiene estas piezas que se le abre lo que son las puertas traseras para poder observar el interior que prácticamente no tiene nada pero pues ahí tiene es un bonito detalle de abertura muy bonita pieza vamos a dejarla acá en el fondo y continuamos con lo que es este este bonito fire hater también fue diseñado por la red wood y producido en el año de 1977 hasta la actualidad como la ven mis amigos esta bonita pieza que también es segunda edición la primera edición es prácticamente la misma base hong kong vamos a dejarla aquí en el fondo y para cerrar con la cereza del pastel con este bonito blinsider ven que nada más qué bonita pieza mis amigos muy bonita este blinsider y pues éste fue diseñado por la red wood y boca rosas producido en el año del 85 al 88 prácticamente sólo tres años de producción de estas piezas y ésta que tenemos aquí amigos precisamente en la primera edición que salió en el año del 85 y con su base de hong kong aquí lo interesante de esta pieza pues es como su nombre lo dice aquí vamos a observar cambia como si hubiera chocado como si hubiera recibido ahí un golpe esta bonita pieza y el mecanismo pues funciona perfectamente como se alcanza a observar vean muy muy bonita pieza mis amigos y de ésta hay versiones hechas por aurimar me parece y por cipsa pero por la diferencia de esas piezas es que la base tiene que decir malhacia no sé si me explique aquí voy a dar esa explicación ahí se canta observar base hong kong y esa pieza viene como con este tipo de de plaquita tapando lo que es hong kong y aquí abajo viene lo que es france esas piezas mis amigos prácticamente son las las mexicanas los que son producidas por audimar y pues vean que bonita pieza está en color blanco y con su topografía en color azul amarillo y como muy bonita esta pieza como la vez sin duda alguna nos fue muy muy bien en esta cacería pues bien mis amigos muchas gracias por ver este vídeo y acompañarnos en el recorrido que realizamos el día de hoy como pudimos observar pues si nos fue bastante bien en esta cacería si fuera tu agrado me lo sabrá aquí abajo con un like y deje en la parte de los comentarios alguna otra información o coméntame que otra pieza interesante te encontraste tú ahí durante el recorrido que realizamos no olviden suscribirse al canal al llegar a los dos mil suscriptores se van a estar sorteando esas tres piezas que están ahí en el fondo lo que es el bochito zamak y las otras dos exclusivas de dólar cuídense mucho mis amigos nos vemos pronto en otro vídeo de cacería recuerden que yo soy el propio michelle toys y saludos a todos que nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.